Si la próxima semana será la etapa del contrainterrogatorio en el caso de supuestas escuchas telefónicas contra el expresidente Ricardo Martinelli, Belsis Binda nos cuenta. Belsis, buenas noches. Buenas tardes compañeros de la edición estelar de Next Noticias. Nosotros nos encontramos acá en el sistema penal acusatorio. Hace pocos minutos acabamos de conversar con el abogado Roniel Ortiz, defensa del expresidente Ricardo Martinelli para que nos diera detalles del avance que por lo menos el día de hoy se ha dado en la lectura. De más de por lo menos cinco carpetillas en este caso de escuchas telefónicas, él ha comentado que hasta el momento se siguen presentando irregularidades, anomalías, por lo menos el día de hoy. Se leyeron documentos y se presentaron documentos que tenían sellos de fiscalías que no existían en su momento. Vamos a escuchar brevemente las explicaciones del abogado Roniel. Aproximadamente 100 páginas, documentos electorales sin ningún sustento, origen. También hicimos un hallazgo, en la lectura descubrimos que en un bloque de documentos había sellos de una fiscalía que había sido autorizado por la corte y en el resto de la documentación sellos de una fiscalía que no existía para cuando se estaba dando esa diligencia en el año 2014. Buenas anomalías, ¿se siguen presentando? Sigue impresionándose. Yo creo que le pedí a la fiscal que leyera nuevamente la foja, el número y el sello y tuvo que leer que decía Fiscalía Auxiliar de la República. Y en la siguiente página de un mismo documento decía Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Eso fue lo mismo que hicieron con el sobre del testigo protegido. Era imposible que el sobre del testigo protegido tuviera el sello de la Fiscalía y el crimen organizado porque no existía en ese momento. ¿Qué dijeron en ese momento de la oficina? No, yo lo que hice fue que dejé constancia en audio y video para que el momento en que la jueza valore se den cuenta cómo se manejó ese expediente. Bien, así es, es parte de lo que ha comentado el abogado Roniel Ortiz, defensa del expresidente Ricardo Martinelli, quien dijo que en ese momento en que se presentaron estos documentos con sellos de fiscalía que no existían, pues él hizo ese llamado de atención para que constara en audio y video la observación que se estaba haciendo en ese momento. Igualmente, pues en la etapa de alegatos y de objeciones se presentará todas las irregularidades que ya han denunciado los abogados del expresidente Martinelli. Es la información, lo que ha acontecido en el sistema penal acusatorio esta tarde. Retornamos con ustedes, Estudios. Muchas gracias, Belsi, por el informe.